Y bueno, pues la primera de las ponencias, vamos contigo, Eduardo. Eduardo Esparza es el Country Manager de WebLoyalty y va a estrenar este primer congreso. Vamos a hablar, pues vamos a analizar la tercera ola, este retail media y van a hacer pequeños apuntes sobre un estudio, un weight paper, en el que en dos semanas lo vamos a distribuir. Vamos a dároslo a conocer y un weight paper en el que se va analizando esta tercera ola con muchas de las empresas pioneras y que están lanzándose esto del retail media. Así que os pido un aplauso para él, para entrar en calor y venga, vamos, suerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Difícil competir contra la segunda mejor guitarra de España, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Para todos aquellos que también me conozcáis, mi nombre es Eduardo Esparza y soy el Director General de WebLoyalty para España y para Brasil. Y para mí es una gran satisfacción estar hoy aquí delante de todos vosotros representando el equipo de WebLoyalty. Si no se me oye, porque lo bajo el micrófono, me avisáis, ¿vale? La verdad es que, antes de nada, felicitar a Samuel y a todo el equipo de e-commerce news. La verdad es que es espectacular el sitio, el evento, el contenido del mismo y yo creo que vamos a pasar un día muy chulo con unos ponentes y con un contenido muy interesante. Cuando nos comentaron, yo creo que fue a finales del año pasado, Samuel se puso en contacto con nosotros y nos dijo, oye, vamos a organizar este tema sobre retail media. El equipo de WebLoyalty nos pareció una idea excelente y desde el primer momento quisimos estar aquí como sponsors oficiales o como main sponsors del evento. El retail media, el nuevo hype del que todo el mundo habla, del que todo el mundo quiere saber, la verdad es que para WebLoyalty no es ninguna novedad, es algo que está en el ADN de nuestra compañía. Una compañía que, para aquellos que no nos conozcáis, somos una compañía norteamericana, nacida en el año 99, somos uno de los líderes mundiales en la generación de ingresos adicionales a través de la monetización de las páginas de confirmación. Y trabajamos en ocho mercados, de los cuales los más importantes son UK, Francia, España y Brasil. Trabajamos el retail media a través de una solución que es capaz de generar unos ingresos adicionales muy importantes, como os decía, monetizando la página de confirmación. Dentro de todo el funnel del retail media, nosotros nos especializamos únicamente en la página de la Thank You Page. Ayudamos a la incentivación de la recompra, con lo cual mejoramos la experiencia del cliente y mejoramos también los beneficios para los retailers con los que trabajamos. Somos una solución post-transaccional, súper importante. No interferimos en ningún momento en el customer journey del cliente dentro del e-commerce. Y además, de muy fácil implementación y a coste cero, tanto para el mantenimiento como la instalación de la solución. Estas bondades lo que nos han permitido es trabajar con algunos de los e-commerce más importantes de los mercados en los que estamos operando. En UK, como os decía, estamos trabajando con National Express, con Trainline, con Papa John's, con Domino's, con Asda, con Iceland. Estamos trabajando con todo el grupo Buhu, Tebenhams. En Francia trabajamos con C-Discount, con WSNCF, que es la red francesa. Estamos trabajando con FNAC a nivel global. Y en Brasil estamos trabajando con Netshoes, con ingreso, con biletería digital y con Carrefour. Y en España estamos trabajando con más de 50 e-commerce, algunos de los cuales de los más importantes, tanto a nivel de facturación como a nivel del número de transacciones en el mercado español. En un escenario como el que nos encontramos actualmente, donde todos sabemos cuál es la situación, temas de inflación, el poder adquisitivo de las familias que está disminuyendo, la inestabilidad social, política y económica, el tema de la pandemia, la crisis tanto logística como de componentes y también la realidad de que cada vez estamos trabajando con unos márgenes estrechos. La verdad es que una solución como el Retail Media, que es capaz de mejorar la rentabilidad de los retailers y mejorando la experiencia del usuario, pues es como descubrir la fórmula de la Coca-Cola o miel sobre juelas. Es como la herramienta perfecta que nos puede ayudar a rentabilizar mejor nuestros negocios. Cuando preparamos o comentamos este estudio con la gente de e-commerce news, teníamos dos opciones. La primera opción es que yo estuviera aquí 20 minutos hablando de todas las bondades de web loyalty, lo bien que hacemos las cosas, los ingresos que generamos, los partners con los que trabajamos, el excelente equipo humano que tengo el placer de dirigir. Y luego teníamos la opción dos, que era darle valor de verdad a mi intervención y compartir con vosotros lo que de verdad los expertos piensan, opinan sobre algunas de las cuestiones del Retail Media. Pues para vuestra alegría, entiendo, el equipo de PR y comunicación de web loyalty me hizo ver que esta segunda opción era la mejor. Así que lo que hicimos fue, junto con el equipo de e-commerce news, convocar a algunos de los expertos que conocemos del sector para que de verdad nos dieran su opinión real sobre algunas de las cuestiones que entendemos más relevantes sobre el Retail Media. Estas cuestiones son, oye, ¿cuáles son los beneficios de apostar por el Retail Media de verdad? ¿Cuál es el papel que juega el dato y la tecnología en una buena estrategia de Retail Media? Y por último queríamos saber, esto puede ser interesante para los grandes e-commerce, pero ¿tiene sentido trabajar el Retail Media para unos e-commerce más medianos o pequeños? Como os decía, lo que hicimos fue ponernos en contacto con unos expertos, con un panel de expertos que hemos convocado y al cual quiero agradecer y quiero reconocer el hecho de que hayan pasado 20-30 minutos de su tiempo para contestarnos algunas de estas preguntas. Así que si me permitís, paso a presentar un poco el equipo de expertos que nos han ayudado a contestar a estas cuestiones que os comentaba anteriormente. Hemos contado con Fernando Siles, que es el director de Marketing Online de Wharton, Ray Vegas, que es el Marketing y Brand Manager de C-Tickets, Guillermo de Lorenzo, VP New Business de WeGo, Isabel Jiménez, Head of Business Development de LiveRamp, Rubén Molina, Retail Media Manager de Deport Village, Lola Chicón, CEO y fundadora de SmartMe Analytics, Sily Gifré, CEO de Relevancy, y Paloma Hurtado, Retail Media Manager de Fnac. A todos estos expertos, quiero agradecerles el hecho de que hayan querido participar en este estudio. Este estudio es un estudio que estamos terminando de maquetar, que estará listo dos semanas. En dos semanas, esperamos tenerlo listo. Lo colgaremos en nuestra página web y además estará listo también en todos los canales de comunicación de e-commerce news, de todas formas, a lo largo del día de hoy, tanto yo como el resto del equipo de Web Loyalty vamos a estar por aquí. Si nos pasáis los datos y queréis que tener acceso a este estudio, estaremos encantados en compartirlo con vosotros. También quería agradecer su participación en el estudio, José Luis Ferrero, de Pulisys Group. Hemos tenido la satisfacción de contar con él para prologar el estudio, lo cual le da, por su condición de experto en la materia, mucho más contenido y mucho más poso a la calidad de este estudio. Antes de entrar a compartir con vosotros algunas pildoritas de lo que han dicho estos expertos sobre la materia, queríamos simplemente partir de un punto de partida muy básico sobre lo que es el retail media. Al final, el retail media no deja de ser el hecho de hacer publicidad dentro de un retail o monetizando todos los activos de los que este retail dispone. Sin entrar mucho más en detalle en lo que es el retail media, porque hay muchos más expertos que lo pueden explicar mucho mejor que yo, sí que es cierto que en la primera guía sobre el retail media, que realizó el equipo de Programmatic Spain, diferenciaba los distintos tipos de estrategias de retail media, diferenciando entre tipo de negocio, ya sean peer players o no, activo monetizado, puede ser activo on o off, y también el tipo de solución publicitaria. Pero, y aquí es donde realmente se abre el melón del retail media, es el uso del dato y la aplicación de la tecnología, el que de verdad va a marcar las posibilidades reales del sector y va a marcar un poco hasta dónde puede llegar este sector. Y cuando hablamos realmente, cuando nos referimos al tema de la revolución del retail media o de la tercera ola, nos puede indicar hasta dónde puede llegar esta tercera ola. Por ejemplo, con la proliferación de los data green rooms, que no dejan de ser sino espacios, donde los distintos actores del sector, que comentaba antes Samuel, agencias, retailers y marcas, pueden compartir sus datos de forma segura y respetando la privacidad del cliente. Lo que subyace detrás de lo que acabo de decir es la capacidad que tienen las marcas a través del retail media de conocer mejor a su cliente, de conocer cómo se comporta su cliente, para de esta forma poder ofrecer a la audiencia adecuada el producto adecuado en el momento adecuado. Y esta es la verdadera revolución del retail media. Teniendo esto en cuenta, podemos pasar ya a compartir con vosotros algunas de las respuestas o de las opiniones que estos expertos en la materia han compartido con nosotros sobre las cuestiones que os hemos comentado. Lo primero que nos dice el estudio es que el retail media ha venido para quedarse. De hecho, cuando tanto el retail media ha venido para quedarse y el uso del dato es clave para una buena estrategia del retail media. Por ejemplo, Laura Chicón, CEI fundadora de SmartMe Analytics, lo que nos dice es que uno de los pilares clásicos de los retailers ha sido siempre el conocimiento de sus audiencias y ese conocimiento está cada vez más fundamentado en estructuras potentes de data y digitalización en toda la fase de compra, lo que promociona el escenario perfecto para alcanzar audiencias y medir el retorno de estas acciones. Hemos preferido dar una especie como testimonials para compartir con vosotros realmente lo que han dicho los expertos sobre la materia. Incidiendo en este punto, en la importancia del dato, Cyril Jeffré, el CEO de Relevancy, lo que nos dice es que el data es el origen y el resultado de todo. Y que es la auténtica capacidad de poder medir las campañas en cualquier momento y de realizar los cambios necesarios en tiempo real, lo que es sin duda la base del éxito que garantiza inversiones publicitarias siempre provechosas. Permitidme que haga un especial hincapié o una pausa en el tema del tiempo real. Todos somos esclavos de la inmediatez, del feedback inmediato, de tener la capacidad de poder medir cualquier interacción que se produzca entre el usuario y nuestros productos y nuestros servicios. Precisamente esta tecnología o este dato lo que nos va a ayudar es no solamente a mejorar el tiempo de respuesta que podamos ofrecer, sino a mejorar también la calidad de la respuesta que damos e incluso nos va a ayudar a predecir escenarios basados en comportamientos que ya han ocurrido del cliente. De ahí la relevancia o la importancia del uso del dato en una buena campaña de retail media. También les preguntábamos a nuestros expertos por los beneficios reales del retail media. Nos decían que había principalmente dos. El primero es la generación de ingresos adicionales o la monetización de sus activos. El segundo era la mejora de la experiencia del usuario. En este sentido, Fernando Siles, el director de marketing online de Wordtel, lo que nos dice es que la principal característica del retail media es que es capaz de dirigir la venta hacia aquellas marcas que inviertan en el momento adecuado y con el producto que el usuario está esperando según su navegación. Así, quien sea capaz de asegurar, de cruzar su oferta con las necesidades del usuario tendrá una venta casi asegurada. Y esto que parece muy trivial viene siendo el sueño de la publicidad desde hace décadas y hasta ahora no se había conseguido. Básicamente aquí Fernando lo que nos está presentando es el santo grial de la publicidad o del marketing digital. Aquí permitirme que haga también un especial hincapié en un estudio que hicimos, la matriz del grupo Web Loyalty es Tenerity. Tenerity es una compañía también líder mundial en la creación, diseño y gestión de programas de fidelización. El año pasado hicimos un estudio que presentamos en el ISDI junto con la gente de A Digital en el que hablábamos del impacto de la tecnología en los programas de fidelización. Los expertos a los que preguntamos en este estudio lo que nos dijeron es que es clave aumentar la vinculación con tu cliente. Y la forma de aumentar esta vinculación es conocer el comportamiento de tu cliente. Conocer el comportamiento de tu cliente no solamente en tu entorno, sino cuál es la vida del cliente también fuera de tu entorno o de cómo lo que conocemos hasta ahora. En este estudio anunciábamos que las campañas masivas y generalistas estaban muertas, no nos quedaba ya nada de tiempo y anunciábamos que términos como hiperpersonalización y microsegmentación habían venido para quedarse. De hecho, cuanto mejor seamos capaces de personalizar nuestra propuesta de valor para el cliente final, más capacidad de éxito vamos a tener en nuestras campañas. Por lo tanto, conceptos como personalización y diferenciación van a ser claves en el futuro. También hablábamos o también les preguntábamos a nuestros expertos cuáles son las claves del éxito de una buena estrategia de retail media. Y en este sentido, Rubén Molina, retail media manager de Port Village, lo que nos dice es que el principio básico del retail media es que aporte valor al usuario, que le acompañe sin frenar el customer journey. Y haciendo más hincapié sobre este punto, Guillermo de Lorenzo, VP New Business de WeGo, lo que nos dice es que lo fundamental es poner el foco en el valor añadido que aporta la publicidad y en la hipersegmentación que comentábamos anteriormente, que aunque suena tópico, es determinante. Esta hipersegmentación y este conocimiento de nuestro cliente, lo que nos va a permitir es no solamente aumentar el número de posibilidades de campañas de AppShell y de CrossShell, sino que va a aumentar también exponencialmente la eficacia y la eficiencia de las mismas, pudiendo ofrecer productos y servicios no solamente nuestros, sino de terceros, porque vamos a tener un mayor conocimiento de nuestro cliente. Es el momento, por tanto, de monetizar todo el conocimiento que tenemos de nuestros clientes y es el momento de rentabilizar los canales digitales. También hablábamos en el estudio del impacto de la inteligencia artificial y, en este sentido, Paloma Hurtado, Retail Media Manager de FNAC, lo que nos dice es que un ecosistema de retail media completo requiere de aliados especialistas, súper importante, aliados especialistas, como decía mi abuela, zapatera, tus zapatos, que contribuyan con su tecnología a enriquecer tanto la visibilidad de las marcas en el entorno de compra como la experiencia de usuario en su consideración. Nos ha parecido muy gráfica esta opinión que sobre este mismo punto compartió con nosotros Cyril Jeffré cuando decía que el día de mañana llevar a cabo campañas sin inteligencia artificial parecerá tan ineficaz como hacer cálculos a mano en un cuaderno en lugar de en un Excel. En el estudio este que os comentaba que hicimos el año pasado sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los programas de fidelización, preparándome la presentación del mismo, encontré un artículo súper interesante sobre la inteligencia artificial que decía que, de una forma directa o indirecta, la inteligencia artificial representará el 14% del PIB dentro de una década. El 14% del PIB dentro de una década lo que significa es que invertir en inteligencia artificial no es una opción. Invertir en inteligencia artificial es un imperativo, es una obligación si queremos tener éxito en el futuro. Esta tecnología, la inteligencia artificial, lo que nos va a ayudar es a mejorar todos los problemas o los condicionantes a los que hacíamos mencionar al principio, el tema del feedback inmediato, el tema de la precisión a la hora de responder ante una situación concreta, el tema de adelantar o predecir esos escenarios, mejorar nuestros procesos internos, externos, y también conocer mucho mejor al cliente, que va a ser clave, como decíamos antes, para el éxito de nuestras campañas de futuro. Por último, nos ha parecido una muy bonita forma de terminar esta presentación, esta frase que Ray Vegas de City Tickets compartió con nosotros cuando le preguntábamos oye, ¿y cómo veis el futuro del retail media? ¿Hasta dónde puede llegar? Y Ray lo que nos decía es que el proceso de reinvención del sector ya está en marcha y la eliminación definitiva de las cookies de terceros abrirá un nuevo universo para la publicidad. Nos ha parecido una frase súper evocadora, aspiracional, de sueño, y que realmente a día de hoy no sabemos cuál es el límite que tiene el retail media. A nivel de conclusiones, podemos decir que el retail media ha venido para quedarse, que eso es una realidad. Lo segundo es que el uso del dato y la aplicación correcta de la tecnología van a ser claves para el éxito de una buena campaña, de una buena estrategia de retail media y que el futuro solamente, pues no sabemos hasta dónde puede llegar, sinceramente. Nosotros por nuestra parte, el equipo de Web Loyalty, lo único que podemos decir es que esperamos seguir siendo un actor principal dentro del ecosistema del retail media, aunque sea solamente en la monetización de las páginas de confirmación y lo que queremos es seguir ayudando a los e-commerce a generar ingresos adicionales, a mejorar su rentabilidad y no solamente queremos seguir ayudando a los que estamos trabajando hasta ahora, sino que seguimos, por supuesto, a aumentar nuestro grupo, nuestro número de partners en el mercado español. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Insisto, agradecer de nuevo a los participantes en el estudio. El estudio, vuelvo a decirlo, lo vais a poder encontrar en nuestra página web dentro de dos semanas. Lo colgaremos también en los canales de comunicación de e-commerce news. Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que queráis a lo largo del día de hoy. Y agradecer de nuevo al equipo de e-commerce news que nos haya permitido estar hoy aquí con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas. Muchas gracias, Eduardo. Vamos bien de tiempo, así que vamos a dejar un poquito de turno de preguntas. Así que si me levantáis la mano, pues se acerca uno de mis compañeros y os deja el micro. ¿Tenéis alguna pregunta para Eduardo? ¿Alguna duda? El jamón no lo comparto. Sí, mira, por allí tenemos una pregunta. Sí, hola, buenos días. Eduardo. Hola, ¿qué tal? Simplemente muy rápido, si nos pudieras dar un poco de visibilidad cómo están comportando los distintos mercados por sectores. Perdona, es que no escucho bien la pregunta. Sí, ¿ahora? A ver. Si nos pudieras dar visibilidad cómo están comportando los distintos mercados y los principales sectores, un poco tendencias y demás. Sí, nosotros, vamos a ver, como os comentaba anteriormente, la compañía nuestra nace en el año 99 en Estados Unidos. En el año 2012 empezamos a operar en el mercado español y sí que es cierto que nosotros tenemos una mayor penetración en los mercados ingleses y franceses, sobre todo, donde la penetración del e-commerce está mucho más avanzada que en el mercado español. Estamos viendo en los últimos años un crecimiento porcentual más importante en España que en los mercados franceses e ingleses, lo cual es bueno para nosotros. Pero todavía nos queda mucho recorrido para llegar a las cifras tanto de volumen de negocio como de penetración que están en estos mercados. Luego, a nivel de verticales, por ejemplo, lo que es nuestra solución, te hablo de la monetización de las páginas de confirmación, lógicamente, pues tenemos una mayor penetración en aquellos verticales digitales que es donde nuestro especialista, donde a lo mejor comentábamos al principio el tema de los márgenes muy estrechos que sí que necesitan de una capacidad generadora de ingresos adicionales más importantes. Sí que es cierto que nuestra solución es bastante transversal. Estamos trabajando, yo diría que la mayoría de los sectores del e-commerce en España con mucha presencia, como habéis visto. Bueno, simplemente comentar también, aprovecho la ocasión, las personas que han contestado a la encuesta o que han querido dedicar 20 o 30 minutos con nosotros, de ellos 5 están trabajando con WebLoyalty a día de hoy. Lo que quiere decir, pues aparte de que están muy contentos con la solución, pues que están muy contentos con el equipo humano de WebLoyalty que además dedican 30 minutos a charlar sobre el tema. Luis es amigo y por eso me he hecho una pregunta fácil. ¿Tenéis alguna pregunta más? Levantéis la mano. Si no, pues pasamos a la siguiente mesa, en este caso. ¿No? Pues oye, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Aplausos. 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 Aplausos.